Quítatelo de la cabeza, no existen las buenas madres, no existen las malas madres, porque tampoco existen los buenos y los malos hijos. Si tú te formas, si tú lees, es porque a ti aprender te mejore. Cuando tú mejoras, te gustas más, te sientes más seguro, estás mejor contigo mismo. Es como hacer ejercicio, que tú haces ejercicio por ti porque te sienta bien. Bueno, pues, ¿con qué quiero que te quedes? Con esta imagen, ¿vale? Los niños muchas veces utilizan algunas estrategias que es como para protegerse, para que te quedes con la imagen de la lluvia. Si no llueve, si yo no me mojo, yo no saco el paraguas, no tengo por qué protegerme. Entonces, habría que preguntarse qué paraguas saca a veces tu hijo, tu hijo, niño o adolescente, qué paraguas saca para protegerse de qué chaparrón, ¿sí? Si no hay un chaparrón, el niño no necesita desarrollar ninguna estrategia de supervivencia. Esto hay que preguntárselo. Y esto lo voy a contar muy rápidamente, porque he dicho que quería ser súper puntual y no sé si lo voy a hacer. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que estamos en dos etapas, pero que no son dos etapas que son distantes, distintas. Son, digamos, dos, una línea continua, ¿vale? Pero es verdad que en las rabietas tú vas a poder entrenar la paciencia que vas a necesitar el resto de las etapas. Entonces, cuando tu hija o tu hijo tenga una rabieta, piensa que esa es tu gran oportunidad para mostrarle la paciencia que tú tienes. Entonces, ya no es, oye, ¿qué hago con mi hija cuando tiene una rabieta? O con mi hijo adolescente cuando se pone como un niño enrabietado. ¿Qué hago con...? Y yo te diría, pero ¿qué hago con él? Si tienes la pedazo de oportunidad de mostrarle la paciencia que tú tienes. Y tú me dirás, pero es que yo paciencia tengo poca. Y yo te diré, ya, pero es que no es cuestión de paciencia, es cuestión de ciencia. Y yo te diría, ya, pero es que no es cuestión de paciencia.